Música Cuando tú tienes conocimientos técnicos, una clara vocación multimedia, haces las cosas bien, porque además vosotros editáis los vídeos con una delicadeza que es realmente impresionante y está bien. Eso va a salir adelante, es que no queda otra, no queda otra, porque eso lo que hace es aportar valor añadido y lo que hace es aportar algo que a mí me parece básico, que es el criterio. Gracias por ver el video.